La Anniversary Box puede considerarse la mejor caja, pero otros la consideran una estafa box. Familias, ya me venimos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Como les prometí, les voy a dar mis recomendaciones acerca de esta caja cuando les conviene y cuando simplemente deben de ignorarla. Ya que, como siempre, estos productos que reimprimen varias cartas causan un poco de polémica de que si conviene, no conviene, si son una trampa, una estafa o si son la mejor caja de plan. Eso dependerá de cada uno de ustedes. Cada uno va a tener una diferente conclusión, ya que vean lo que tengo que decir en este videíto. Entonces, primero que nada, vamos a ver qué es lo que trae esta caja. Esta caja únicamente son 150 sobres. Cada sobre te cuesta exactamente lo mismo que un sobro normal. Dando así que, para que puedas darle toda la vuelta a la caja, necesitas gastar 7500 gemas. Es menos que una caja grande, ojito. Y la gran diferencia también es que aquí ya vienen tres copias de todas las cartas. Bueno, excepto de las que tienen artes alternativos, que nada más son cuatro. Y bueno, tres de ellos son Links, los cuales nada más necesitas una sola copia, por lo tanto, pues da igual. El único que podrías considerar a más copias es la guía turista, pero como ya también hay una bundle con una copia de ella, en realidad nada más necesitarías dos copias. Pero también, es posible que luego reimpriman este arte alternativo en algún otro lado. Así que yo recomendaría, sí, nada más darle una vuelta, tener la segunda copia por bundle, y listo. Esperarte a ver si luego sacas, ya sea en una Selection Box, porque también ha sido reimpreso en Selection Box, o en otro lado, la tercera copia. Entonces, ya con eso decimos, con una sola vuelta te armas todos los decks que vienen en esta caja. Todas están a tres copias, así que sí o sí te armas todos los decks que vienen por aquí, con, a lo mucho, 7500 gemas. Entonces, primero vamos a ver el por qué la gente dice que no conviene. Pues bueno, primero que nada, porque todas son reimpresiones. O sea, lo único, entre comillas, nuevo, son las artes alternativos. Pero pues si ya tienes la carta normal, pues no necesitas ese otro arte. Además, como dijimos, podría ser que luego se reimpriman en algún otro lado. Entonces, no tiene mucho sentido invertirle. Si es que lo ves por el lado competitivo y ya tienes todas las cartas, entonces, no. También, si no te interesa ninguno de estos decks, si no te interesa armarte alguno de ellos, igual, puedes evitar comprarte esta Anniversary Box. Pero bueno, obviamente hay una razón por la que Konami está haciendo esta Anniversary Box, ¿no? Y sí, es exactamente lo mismo que una Pickup Box, exactamente lo mismo que cualquier caja que reimprima, simplemente. Es ayudarte a armar los nuevos decks. Y es que ya saben, la caja que va a salir va a traer soporte de Rockets, va a traer soporte para Playmaker, va a traer soporte de Trap Tricks, va a traer soporte de Infernobles y también el soporte de los Agentes. Entonces, si quieres armarte cualquiera de esos decks usando la nueva caja, pero todavía no tienes las cartas anteriores, esto te va a facilitar conseguirlo. Literalmente, nada más tienes que abrir la nueva caja más la Anniversary y listo. Ya tendrás todo lo que necesitas del arquetipo en específico para poder usar todos los nuevos decks. Ya nada más sería buscar alguna que otra staple que le ayudan al deck. Y ahora aquí es donde muchos me dicen, oye, pero si nada más quiero un solo deck, por ejemplo, no tengo nada de Rockets y me los quiero armar, no me conviene mejor irme a su minicaja, porque es una minicaja, tiene menos sobres y por ende me va a costar menos. Pues bueno, hagamos un poco los cálculos. Creo que la caja de Rockets todavía no está en promoción, así que voy a agarrar ejemplos muy parecidos, que son los Goukis, que están en una minicaja también, pero que aparte 100% seguros están en promoción. Están a 50% de descuento, y muchos en mi directo me preguntaron, oye, pero no conviene más armarte Goukis con la minicaja? Ahorita aprovechando el 50% de descuento, pues bueno, esa caja son 100 sobres, y solamente te cuestan 25 gemas cada uno de esos sobres, pero nada más te viene una sola copia de cada uno de estos monstruos. Por lo tanto, tienes que darle 3 vueltas. Digo, si ese quiere sacar sí o sí las 3 copias, tendrían que ser 300 sobres a 25 gemas cada uno, lo cual te saldría entonces en 7500 gemas. ¡Oh, sorpresa! Es exactamente lo mismo que gastarías en esta caja con 150 sobres a 50 gemas cada uno. ¡Exactamente lo mismo! Ah, pero Zeno, podría ser que me salgan antes las cartas. Sí, efectivamente, también en esta caja puede ser que te salgan antes las cartas. Entonces, por eso es que tomamos en cuenta el terminarlos, para sí o sí asegurar tener las 3 copias de cada uno. Y sí, es exactamente lo mismo, con la excepción de que este te incluye 5 sobres gratis. Por lo tanto, son 2500 gemas menos que vas a estarle invirtiendo, solamente pensando en un solo deck. Y lo mismo va para todos los demás decks. O sea, esta ni siquiera está en promoción, entonces te conviene el doble armarte rockets por este medio. Te conviene también la caja grande. Digo, esta caja grande también está en promoción, la caja de los agentes. Pero de todas maneras, como son casi 200 sobres, pues oye, si me conviene una mini caja, pues por supuesto que también me va a convenir una caja grande. La única manera es si te interesa algo más de dicha caja donde vengan cada uno de estos decks. Eso quiere decir, si hay alguna staple que digas, no, sí, no me acuerdo si aquí está la lanza prohibida en esta caja o no, pero nada más para dar un ejemplo, oye, pues tal vez me convenga más abrirme esa caja para sacarme una staple también. Entonces, nada más en ese sentido, es donde sí te podría convenir. Chéquense cada una de las cajas originales donde venga cada uno de los arquetipos que les interese. Y ya ven, si hay una o dos cartas que también les interesan, pues pueden considerarlo. Pero si, por ejemplo, si nada más es la lanza prohibida, digo, no estoy seguro si está la lanza prohibida ahí o no, pero por si las dudas lo digo, si está la lanza prohibida, pues digo, ah, pues tickets de ensueño fácilmente. Y como a mí me interesan también otros arquetipos, ejemplo, pues obviamente me conviene más abrirme esta cosa, porque ya sí me armo varios arquetipos a la vez, y ya las staples las puedo agarrar con los tickets de ensueño que me sobran. Porque al final, ya cada año nos están dando por lo menos cinco tickets de ensueño URs y SR. Ya Konami hasta no sabe cómo regalarnos esos tickets. Pero sí, ya empiezan a sobrar. Entonces, por ese sentido de una o dos cartas extras, pues la verdad es que da igual. Vale, entonces la conclusión de que si te quieres armar un solo deck, ¿conviene? Sí, sí conviene. Los únicos que podríamos hablar diferente son, ejemplo, el Roland, porque nada más es una sola carta y es parte de una estructura. No sé qué tan útil vaya a ser, y también no sé qué tan útil vayan a ser las demás cartas de la estructura. Según yo, el Geerfried, que viene ahí mismo, sí es importante, por lo tanto, le recomendaría más comprarse la estructura para sacar las demás copias. Entonces, creo que por Roland no conviene tanto. Y la otra son las Trap Tricks. Si únicamente quieres las cartas Trap Tricks, te recomendaría mejor agarrarlo con fichas. Digo, creo que nada más son tres cartas, y tal vez no se requieran las tres copias de cada uno. Entonces, simplemente es esperar a ver cómo se construye el deck, cuántas copias necesitas, y ya agarras con las fichas de caja todas estas cartas que requieras. Tal vez te pueda interesar algún otro agujero, como el agujero del vacío. Creo que son las únicas otras que podrías considerar. Pero sí, es el otro arquetipo que te recomendaría más agarrarlo de otro medio. Si te interesa alguno de ellos más otro arquetipo, ahí sí, sí o sí agárrate la Anniversary Box. Sí te conviene más. Y ahora sí, va la pregunta que seguramente muchos tienen también, que es, oye, pero si ya tengo un poco de cartas, como por ejemplo yo que ya tenía dos copias de cada uno de estos, también ya tenía varias copias de varias de las otras cartas, ya tenía dos copias del Cobra. Entonces, realmente me conviene, depende de cuántas cartas quieras. Recuerden, por precio ya hablamos que sí conviene, que sí es muy barato. Por lo tanto, si yo quiero muchas de estas cartas, por ejemplo, yo aquí quería, ah, ok, pues si me salen estos, está perfecto. Incluso dije, si me sale este luego luego, o esta luego luego, podría reiniciar. Y eso pasó, reinicié con ellos y me gasté muy poco. Pues bueno, está perfecto. Pero sí, chécate el número de cartas que quieras, chécate cuántos sobres te quedan. Yo creo que puedes hacer un promedio, más o menos como una carta cada mil gemas, quiere decir cada 20 sobres. Entonces, si estás enterito de los sobres, más o menos tener alrededor de 6, 8 cartas, que sí o sí quieras, para poderlo abrir. Aquí en este caso me quedan 130, entonces con entre unas 5 y 7 cartas que quiera, debería de seguir abriendo. Entonces, por ejemplo, quiero la tercera copia de esta, quiero sí o sí las tres copias de esta, podría considerarlo como tres cartas, o como una sola, depende de mí. Por lo pronto lo consideraré como una, pero también quiero otra copia de esta, otra copia de esta. Esta no es necesaria, porque sí, sí la quiero, pero ya está con fichas, así que no me importa. Lo considero como medio, porque me podría ahorrar fichas, precisamente. Igual, lo mismo con todas las cartas Trap Tricks, las voy a considerar como medias. Entonces ya con eso tengo 4 cartas a medias, por lo tanto son 2 cartas más. Entonces ya con eso son 6 cartas que estoy buscando, otra copia de Roland, 7, y la otra copia de el trazador cohete, 8 cartas. Y obviamente también, si me salen los artes alternativos de estos, está chido. Igual, las voy a considerar como medios, porque ya tengo las cartas en realidad. Entonces serían 9 cartas. Por lo tanto, a mí me sigue siendo útil esta caja. Si me quiero armar todos estos decks, sí o sí me sigue siendo útil. Pero bueno, esa es mi opinión. Esas son mis recomendaciones para considerar esta Anniversary Box. Como dije, depende de cada quien. Por lo tanto, si ustedes están en una discusión con algún amigo, con algún grupo que juegue Juel Links, les pueden pasar este video para que digan, ah, ok, sí. Sí conviene en este sentido, o no, no conviene por lo que estamos hablando. Este video podría definirlos muy bien. Pero bueno, familia, eso sería todo por este video. Recuerden dejarle su like si les gustó, si les sirvió. Apoyan muchísimo nada más con eso. Por mi parte será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Ahora sí me despido. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!